Mientras esperamos eso, les contamos que en el Alto Guayaga, agentes del Adirandro han destruido un total de 35 pistas clandestinas usadas por bandas de narcotraficantes que trasladaban la droga hacia Bolivia, para que luego ésta sea enviada a Europa. Sobrevuelos en el Alto Guayaga de los agentes del Adirandro, hoy han desbaratado cuantiosos envíos de droga hacia Bolivia con destino final a Europa. Y no solo eso, hasta la fecha, 35 pistas clandestinas que utilizan los narcotraficantes han sido destruidas. 16 de julio del 2013, aquí los agentes ponen al descubierto estas abultadas bolsas con droga que permanecían ocultas. Los traficantes las habían dejado a la espera que fueran llevadas por las narcoavionetas que operan en Ciudad Constitución, en Pasco. En este momento se procede a hacer la prueba de campo y descarte de droga. Positivo, positivo para caloide y cocaína. Punto a la ilícita mercadería, los efectivos encontraron cinco escopetas retrocarga regadas por los alrededores de la pista clandestina. Pero además descubrieron la cabaña que habrían utilizado los integrantes de esta organización criminal para empaquetar el clorhidrato de cocaína, cuyo costo en Europa puede llegar hasta los 50 mil dólares por un kilo. El resultado de la operación fue el decomiso de 91 kilos de clorhidrato de cocaína. Semanas antes, otro duro golpe al tráfico ilícito de drogas en Ciudad Constitución, Palcazu, en Pasco. Un equipo de inteligencia de la Irandro obtuvo información sobre el aterrizaje de una avioneta a inmediaciones del cacerío Puerto Violeta para embarcar un cargamento de droga y que además llegarían con personal armado. Hasta ahí llegaron los agentes, quienes durante su búsqueda se dieron con una gran sorpresa por la cantidad de droga oculta. Fueron 373 kilos de alcaloide de cocaína que estaban listos para su envío a Europa. Una operación de los agentes antidrogas, quienes ahora trabajan para dar con identidad de quienes estaban detrás de estos envíos y quienes son los financistas.